¿Qué tal amigos y amigas de Noticias Video 21? Les recordamos que a partir del 12 de abril, en concordancia con Pascua Resurrección, Noticias Video 21 tendrá por primera vez en más de 10 años de historia, su primera cortina indicatoria, grabada por cuatro grandes profesionales, el guitarrista y bajista César Acosta, el tecladista y productor José Farías Faricha y el grandioso batero Luis Chaparro, que también es productor. A todos ustedes tuvieron la idea de producir una cortina que mezcle elementos de pop y rock originales para nuestra cadena Video Day 1, que también integra la red IMD, una red paraguayo chilena, que también integra la red CHNBD1, que también integra Chimbombo News, y junto a TVN6.com, sus matrices filiarias que son salidas en Paraguay y en Chile, tendrán la difícil misión de indicar cada informativo, cada programa y cada canal, una cortina que marque el paso y que logre consolidar nuestra apuesta de información y entretenimiento. Les esperamos este 12 de abril para el lanzamiento en YouTube, en las cuentas de Acosta Pro, Acosta Producciones, en el canal de YouTube Noticias Video Day 1, en nuestra cortina y nuestro nuevo proyecto gráfico de Noticias Video Day 1, que también coincidirá con el nuevo proyecto gráfico de la red IMD y de la red CHNBD1. Muchas gracias, que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!